Todas las niñas sueñan con ser princesas en algún momento de su vida, ya sea como princesa Disney o como heredera de una monarquía. Aunque para la mayoría de las personas esto es fruto de la imaginación, para otras los sueños se hacen realidad. Y para esta princesa, su vida es un sueño. Pero, ¿es todo lo que imaginamos? ¿Castillos, fiestas del té y todo lo mágico? ¿O hay algo más que los ojos no pueden ver? Acompáñame a explorar la vida de la primera princesa que se colocó por delante de su hermano en la línea de sucesión al trono británico. El efecto Carlota. Desde el principio, la llegada de la princesa Carlota suscitó un gran interés público. El frenesí mediático que rodeó su nacimiento no tuvo parangón, con medios de comunicación de todo el mundo, cubriendo cada detalle. El primer vistazo a la princesa recién nacida, envuelta en un delicado chal blanco, cautivó a millones de personas. Este chal, producido por la empresa GH Hurt & Son, con sede en Nottingham, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. En cuestión de horas, el sitio web de la empresa experimentó un enorme aumento de tráfico, y el chal se agotó casi de inmediato. Fue el primer indicio claro del impacto económico potencial de la princesa Carlota. La fascinación del público por la princesa Carlota no hizo más que crecer cuando hizo su primera aparición oficial en su bautizo el 5 de julio de 2015. La princesa Charlotte iba vestida con una réplica del histórico vestido de bautizo, que se hizo para la hija mayor de la reina Victoria, en 1841. El vestido, confeccionado por Angela Kelly, modista personal de la reina, suscitó gran interés. El cochecito Milson, de época en el que fue empujada, también acaparó la atención, lo que provocó un aumento del interés y de las ventas de cochecitos similares. A medida que la princesa Carlota crecía, su influencia seguía aumentando. Su primer cumpleaños, en mayo de 2016, estuvo marcado por una serie de fotografías oficiales tomadas por su madre, Catalina. Estas imágenes, que se hicieron públicas, mostraban a la joven princesa con una rebeca rosa de la marca Amaya Kids. El cardigan se agotó en cuestión de horas, lo que demuestra el poderoso efecto Carlota en el comportamiento de los consumidores. Este patrón se repitió en cada aparición pública posterior, ya fuera su primer día de guardería o salidas familiares. ¿Qué niña no quiere vestirse como una princesa de verdad y qué madre, hada o no, no le concedería ese deseo? La fascinación por la princesa Carlota iba más allá de su ropa. Juguetes, libros y otros artículos relacionados con ella también experimentaron un notable aumento de ventas. Por ejemplo, el peluche Jellycat Fuddlewaddle Puppy, que aparecía en una de sus primeras fotografías, se convirtió en un artículo imprescindible para padres y niños. Los minoristas no daban abasto con la demanda, lo que puso de manifiesto el impacto económico de la princesa. El interés inicial del público por la princesa Carlota no se limitó al Reino Unido. Su influencia llegó a un público global, con fans y admiradores de todos los rincones del mundo, deseosos de copiar su estilo. Este atractivo internacional contribuyó a la demanda mundial de productos asociados a ella, impulsando las ventas de diversas marcas y empresas. El efecto Charlotte no fue solo un fenómeno local, fue una tendencia mundial que tuvo un profundo impacto en la economía global. Todo lo que se asocia a ella ha experimentado un rápido crecimiento de las ventas, y se calcula que la joven princesa ya vale más de 4.000 millones de dólares, lo que la convierte en la niña más rica del mundo. Se calcula que aportará más de 3.800 millones de dólares a la economía británica a lo largo de su vida. Realmente hace que te preguntes cuánto valías tú cuando tenías nueve años, ¿verdad? Al margen del efecto Carlota y de su impacto económico, la princesa Carlota ya se ha convertido en un icono de estilo dentro de la familia real. Sus impecables elecciones de moda durante sus apariciones públicas no solo han cautivado los corazones de los fans, sino que también han causado un importante impacto en la moda. Sé lo que puede estar pensando, pero es algo más que unos bonitos bodys. Uno de los primeros destellos del potencial de la princesa Charlotte en el mundo de la moda se produjo durante su bautizo en julio de 2015. La joven princesa lució un vestido de bautizo tradicional, una réplica del que se hizo para la hija mayor de la reina Victoria. Este vestido, confeccionado con fino encaje de honeyton, forrado de satén blanco, lo han llevado los bebés de la realeza durante generaciones. La elección de esta prenda histórica para el bautizo de Carlota fue un claro guiño a su herencia real y marcó la pauta de su futura moda. A medida que la princesa Carlota crecía, sus apariciones públicas seguían mostrando la evolución de su estilo. Uno de sus primeros momentos de moda más memorables fue durante la ceremonia Trooping the Color en junio de 2016. Con solo un año, Charlotte apareció en el balcón del palacio de Buckingham, con un vestido rosa pálido y un lazo a juego en el pelo. Este conjunto, diseñado por la marca española M&H, era adorable y elegante a la vez, y cautivó tanto a los observadores de la realeza como a los entusiastas de la moda. La elección de un diseño clásico y atemporal para un acontecimiento tan significativo demostró el cuidado que se había puesto en el vestuario de Charlotte. La influencia de Kate Middleton en las elecciones de moda de la princesa Carlota es innegable. Conocida por su estilo impecable y su habilidad para combinar la alta costura con marcas accesibles, Kate ha vestido a menudo a Charlotte con atuendos que reflejan los suyos. Por ejemplo, durante una gira real por Canadá en septiembre de 2016, madre e hija lucieron atuendos azules a juego. El cardigan y el vestido azules de Charlotte, combinados con zapatos azul marino, hacían eco del sofisticado abrigo azul de Kate. Este look coordinado mostraba su estrecho vínculo y una mezcla de estilos clásicos y contemporáneos. Otro de los primeros momentos importantes de la princesa Carlota en el mundo de la moda fue su aparición en la boda de Peppa Middleton en mayo de 2017. Como dama de honor, Charlotte lució un vestido marfil con fajín rosa, diseñado por Peppa & Co. El vestido tenía mangas abullonadas y cuello Peter Pan, que recordaba al atuendo tradicional de los niños de la realeza. Este atuendo, aunque apropiado para la ocasión, también rendía homenaje a los estilos clásicos preferidos por generaciones anteriores de niños de la realeza, como la reina Isabel II y la princesa Margarita. La influencia del legado de la moda real en el vestuario de la princesa Carlota se aprecia también en su elección de marcas. Muchos de sus conjuntos proceden de marcas asociadas desde hace tiempo a la aristocracia británica. Marcas como Rachel Riley y Trotters, conocidas por sus diseños atemporales y sus tejidos de alta calidad, aparecen con frecuencia en el armario de Charlotte. La cuidadosa selección del vestuario de la princesa Carlota por parte de Kate Middleton garantiza que cada prenda no solo se adapte a la ocasión, sino que también refleje los valores y tradiciones de la familia real. No cabe duda de que los primeros momentos de moda de la princesa Charlotte han sentado las bases para que se convierta en un icono de estilo. La joven princesa también ocupa una posición única e histórica en la monarquía británica. Como nieta del rey Carlos III, la princesa Carlota es la tercera en la línea de sucesión al trono británico, después de su padre y su hermano mayor. Su posición en la línea de sucesión no es solo una cuestión de derecho de nacimiento, sino un testimonio de la evolución de las tradiciones de la monarquía. Durante siglos, la monarquía británica se ciñó al principio de la herencia con preferencia masculina. Esto significaba que los hijos varones tenían prioridad sobre las hijas en la línea de sucesión, independientemente del orden de nacimiento. Esta tradición garantizaba que el trono pasara al heredero varón de mayor edad, dejando a menudo de lado a las mujeres de la realeza. El ejemplo más famoso es el de la reina Victoria, que subió al trono en 1837 solo porque no quedaban herederos varones legítimos. Sin embargo, en el siglo XXI empezaron a soplar vientos de cambio. El acuerdo de Perth, alcanzado en 2011 por los reinos de la Commonwealth, supuso un cambio significativo en la línea sucesoria. Este acuerdo sustituyó la herencia de preferencia masculina por la herencia absoluta, garantizando que el hijo mayor, independientemente de su sexo, heredaría el trono. Esta decisión histórica fue un guiño a la igualdad de género y a la modernidad, reflejo de la evolución de los valores de la monarquía británica. La aplicación del acuerdo de Perth tuvo un profundo impacto en la posición de la princesa Carlota en la línea de sucesión. Nacida el 2 de mayo de 2015, Carlota es la segunda hija de Guillermo, príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales. Con las antiguas normas, el nacimiento de su hermano menor, el príncipe Luis, en abril de 2018, la habría desplazado hacia abajo en la línea de sucesión. Sin embargo, gracias al acuerdo de Perth, Carlota conservó su posición como tercera en la línea de sucesión al trono, lo que la convierte en la primera princesa británica de la historia en situarse por encima de un hermano menor. Este cambio en la línea de sucesión no es sólo una cuestión de reforma legal, sino un reflejo de la adaptación de la monarquía a los valores contemporáneos. Subraya la importancia de la igualdad de género y el reconocimiento del papel de la mujer en la familia real. La posición de la princesa Carlota es un testimonio de este cambio progresista, símbolo de una nueva era para la monarquía británica. A medida que Charlotte crezca, sus funciones y responsabilidades dentro de la familia real se ampliarán sin duda. En la actualidad, acompaña ocasionalmente a sus padres en compromisos reales, giras y visitas diplomáticas. Estas apariciones no sólo le granjean el cariño del público, sino que también le sirven de entrenamiento para sus futuras funciones. A medida que madure, Carlota asumirá probablemente papeles más importantes, representando a la monarquía en diversos actos y compromisos, tanto nacionales como internacionales. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la posición de la princesa Carlota. Como primera mujer de la realeza que se beneficia de los cambios introducidos por la ley de sucesión a la corona, representa una nueva era para la monarquía británica. Su lugar en la línea de sucesión está asegurado, independientemente de los futuros hermanos que pueda tener, y se erige en símbolo del progreso y los cambios que han dado forma a la familia real. Vivir como una princesa. La princesa Carlota ha vivido en algunas de las casas más prestigiosas e históricas del Reino Unido. Pasó sus primeros años en Anmer Hall antes de que la familia se trasladara al Palacio de Kensington en 2017 y a Adelaide Cottage en 2022. La historia de Anmer Hall es rica y cautivadora. Construida originalmente en 1802, esta mansión georgiana de 10 dormitorios, situada en la finca de Sandringham de la familia real en Norfolk, ha sido el hogar de varios residentes notables a lo largo de los años. Uno de los primeros residentes populares fue Hugh Van Kustem Sr., amigo íntimo del príncipe Carlos. Hugh vivió en Anmer Hall durante 10 años y durante ese tiempo los jóvenes príncipes Guillermo y Harry visitaron con frecuencia la propiedad. Estas visitas crearon una profunda conexión entre Guillermo y Anmer Hall, un vínculo que más tarde influiría en su decisión de convertirla en un hogar familiar. En 2011, la reina Isabel II regaló Anmer Hall al príncipe Guillermo y a Kate Middleton como obsequio de boda. Se embarcaron en un amplio proyecto de renovación para transformar la histórica mansión en un moderno hogar familiar. La pareja no reparó en gastos e invirtió más de dos millones de dólares en renovar tanto el interior como los jardines de la propiedad. Tras el nacimiento de la princesa Carlota, Anmer Hall se convirtió en la residencia a tiempo completo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Incluso después de mudarse, Anmer Hall sigue siendo un refugio campestre para la familia. El palacio de Kensington data del siglo XVII y ha sido residencia real durante más de 300 años. Ha albergado a numerosos miembros de la familia real británica, incluida la reina Victoria, que nació y creció aquí. El apartamento 1A, donde la princesa Charlotte vivió con sus padres, dista mucho de ser un apartamento típico. Esta residencia cuenta con 20 habitaciones repartidas en cuatro plantas, incluyendo varias salas de recepción, salones, una flota de dormitorios para el personal, un gimnasio, un ascensor y un jardín amurallado. El tamaño y el lujo de este apartamento revelan el estilo de vida que conlleva formar parte de la familia real. El apartamento sirvió de residencia oficial al duque y la duquesa de Cambridge, donde desempeñaron sus funciones reales y recibieron a invitados importantes. Una de las visitas más destacadas fue la de la familia Obama, que permitió al público echar un vistazo al interior de esta magnífica casa. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el palacio de Kensington puede parecer una pecera debido a su céntrica ubicación en Londres. Este fue un factor importante en la decisión del príncipe Guillermo y Kate de trasladar a su familia a un entorno más privado y sereno. Querían dar a sus hijos una educación más normal, lejos del constante escrutinio público. De ahí, Adelaide Cottage, la última incorporación a la colección de casas de la princesa Carlota. Situada en la finca Windsor, esta encantadora residencia tiene un rico trasfondo histórico. Adelaide Cottage data de principios del siglo XIX y se construyó originalmente como retiro para la reina Adelaide, esposa del rey Guillermo IV. La finca de Windsor, una extensa propiedad que ha sido residencia real durante más de mil años, ofrece privacidad y cercanía a escuelas de calidad para la princesa Carlota y sus hermanos. Como era de esperar, la princesa Carlota asiste a los colegios privados más selectos. Ha pasado de Wilcox Nursery School y Thomas' Battersea a Lambrook, todas ellas escuelas de primera categoría por derecho propio. En cuanto a las tasas, digamos que algunas de las suyas podrían sumar el coste de obtener un título universitario. En enero de 2018 empezó a asistir a la prestigiosa Wilcox Nursery School de Kensington, Londres. Con una cuota anual de más de 18.000 dólares, esta guardería es famosa por su excepcional educación infantil. Fundada en la década de 1960, esta prestigiosa guardería se ha labrado una reputación de excelencia a lo largo de las décadas. Su proximidad al Palacio de Kensington la convirtió en una opción ideal para la familia real. Pero lo que realmente distingue a Wilcox Nursery es su mezcla única de tradición, innovación y un entorno enriquecedor. El impacto de la asistencia de la princesa Charlotte a Wilcox Nursery fue enorme. Padres de todo el mundo expresaron su interés por enviar a sus hijos a la misma guardería que la joven princesa. Esta oleada de demanda provocó un aumento significativo de las solicitudes, lo que hizo aún más difícil conseguir una plaza en la prestigiosa institución, incluso después de pagar un ojo de la cara. El siguiente destino de la princesa fue Thomas S. Battersea. Este prestigioso colegio londinense no ha dejado de acaparar titulares desde que la princesa empezó a asistir. Thomas S. Battersea tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1971. Situado en el corazón de Londres, este colegio preparatorio independiente se ha forjado una reputación por ofrecer una educación de primer nivel a niños de 4 a 13 años. A lo largo de los años, la escuela ha producido constantemente estudiantes que sobresalen en diversos campos, desde el académico hasta el artístico. La decisión del príncipe Guillermo y Kate Middleton de matricular a su hija en este colegio dice mucho de su reputación y de la calidad de la educación que ofrece. Históricamente, los miembros de la familia real han asistido a prestigiosos internados, por lo que la elección de un colegio diurno como Thomas S. Battersea se aparta notablemente de la tradición. Fundado en 1860, Lambrook se ha forjado una reputación de excelencia a lo largo de las décadas, convirtiéndose en uno de los colegios preparatorios más solicitados del país. Su amplio campus, con edificios históricos e instalaciones de última generación, ofrece un entorno ideal para que florezcan las mentes jóvenes. Lambrook se enorgullece de su riguroso currículo académico, diseñado para desafiar e inspirar a los estudiantes. Las clases reducidas garantizan una atención personalizada, lo que permite a los profesores adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de cada alumno. Las instalaciones de Lambrook son extraordinarias. El colegio cuenta con un campo de golf de nueve hoyos, una piscina y amplios campos de deportes, lo que proporciona a los estudiantes amplias oportunidades para participar en actividades físicas y desarrollar sus habilidades atléticas. Además de sus impresionantes instalaciones deportivas, Lambrook cuenta con un centro dedicado a las artes escénicas, con teatro y salas de música. No es de extrañar que la matrícula de la princesa Charlotte costara a sus padres 24.789 dólares al año. Aún así, no hubo agujeros en el bolsillo de la familia. La fama de la princesa Carlota la precedió con creces. Los preparativos para su nacimiento fueron extraordinarios. Desde el momento en que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció su embarazo en septiembre de 2014. El mundo estaba en alerta máxima. La noticia de un nuevo bebé de la realeza siempre genera expectación. Pero esta vez, la expectación llegó al punto álgido. El día del nacimiento de la princesa Carlota, el 2 de mayo de 2015, fue un día que se recordará por su enorme emoción y frenesí mediático. La mañana comenzó con el anuncio oficial del Palacio de Kensington de que la duquesa de Cambridge se había puesto de parto y estaba ingresada en el ala lindo del hospital St. Mary. La noticia corrió como la pólvora y en cuestión de minutos, los medios de comunicación estaban en plena ebullición. Los periodistas y fotógrafos, que llevaban días acampados frente al hospital, entraron en acción. Había nacido la princesa Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge, con un peso de 8 libras y 3 onzas. El anuncio se hizo a través del tradicional caballete colocado en el exterior del Palacio de Buckingham, una práctica arraigada en la tradición real. Los medios de comunicación se volcaron de inmediato y los canales de noticias ofrecieron una amplia cobertura y análisis. Las primeras imágenes de los orgullosos padres, el príncipe Guillermo y Kate, abandonando el hospital con su hija recién nacida, fueron retransmitidas en directo. La imagen del duque y la duquesa de Cambridge, radiantes de alegría mientras acunaban a su niña, fue un momento que cautivó los corazones de todo el mundo. La cobertura mediática fue incesante, con cada detalle de la salida de la familia del hospital, siendo escudriñado e informado. La reacción del público fue muy positiva. Los seguidores de la realeza que se habían congregado frente al hospital estallaron en vítores y aplausos. En todo el país, la gente celebró el nacimiento de la nueva princesa. Lugares emblemáticos de Londres como el Tower Bridge, el London Eye y Trafalgar Square se iluminaron de rosa para conmemorar la ocasión, lo que contribuyó al ambiente festivo. La cobertura mediática se extendió más allá del Reino Unido, con medios de comunicación de todo el mundo, informando sobre el nacimiento. La fascinación global por la familia real británica fue evidente, ya que personas de diferentes países y culturas se unieron a la celebración. Uno sabe que es importante cuando los canales internacionales de noticias anuncian su nacimiento y se utilizan monumentos nacionales para revelar su sexo. La elección del nombre Charlotte Elizabeth Diana fue acogida con gran aprobación. El nombre rendía homenaje a su bisabuela, la reina Isabel II, y a su difunta abuela, la princesa Diana, lo que la hizo aún más querida por el público. La importancia histórica de su nacimiento, al ser la primera princesa nacida en línea directa de sucesión desde la princesa Ana, añadió un plus de emoción. Los analistas señalaron que el frenesí mediático que rodeó la llegada de la princesa Carlota fue incluso más intenso que el de su hermano mayor, el príncipe Jorge, y su hermano pequeño, el príncipe Luis. Una celebridad con un toque real. Como tercera en la línea de sucesión al trono, no es raro que la princesa Carlota acompañe ocasionalmente a sus padres en compromisos reales, giras y visitas diplomáticas. Desde el momento en que fue presentada al mundo, el público y los medios de comunicación han observado atentamente todos sus movimientos, ansiosos por ver cómo se desenvolvía la joven princesa bajo los focos. Una de las primeras apariciones públicas de la princesa Carlota fue en la ceremonia Trooping the Color de 2016. Con solo un año, debutó en el balcón del Palacio de Buckingham, un momento muy esperado por los observadores reales. Charlotte, con un vestido rosa pálido y zapatos a juego, fue sostenida por su madre, Kate Middleton, mientras saludaba a la multitud. A pesar de su corta edad, se mostró extraordinariamente tranquila y serena, un rasgo que se convertiría en una característica de sus apariciones públicas. Los medios de comunicación se apresuraron a elogiar su compostura, señalando que parecía imperturbable ante la gran multitud y la pompa y circunstancia del evento. En 2017, la princesa Carlota acompañó a sus padres en una gira real por Polonia y Alemania. Esta gira fue importante porque supuso su primer compromiso oficial en el extranjero. Con solo dos años, se vio a Carlota desembarcar del avión en brazos de su madre. Esta fue quizás una de sus primeras experiencias con el lujo de volar como la realeza y las responsabilidades internacionales que conlleva su envidiada posición. Su comportamiento durante este viaje fue vigilado de cerca y no decepcionó. La princesa se mostró tan apacible como siempre. Otra aparición temprana significativa fue en la boda de su tío, el príncipe Harry, con Meghan Markle en 2018. La princesa Carlota ejerció de dama de honor, un papel que la situó en el punto de mira mundial. El bautizo de su hermano pequeño, el príncipe Luis, en 2018, fue otra ocasión en la que el comportamiento de la princesa Carlota brilló con luz propia. A sus tres años, se la vio entrar con confianza en la capilla, cogida de la mano de su padre. En 2019, durante la visita de la familia real al Chelsea Flower Show, el comportamiento juguetón pero respetuoso de la princesa Charlotte se mostró en todo su esplendor. Se la vio explorando el jardín, diseñado por su madre. En 2021, el comportamiento de la princesa Carlota en la cumbre del G7 en Cornualles fue un claro indicio de su creciente confianza y aplomo. Acompañando a sus padres a reunirse con líderes mundiales, mostró un nivel de madurez notable para una niña de seis años. Sus interacciones con los dignatarios fueron educadas y respetuosas. Uno de los momentos más sensacionales de los últimos años fue durante el servicio religioso del día de Navidad de 2023 en Sandringham. La princesa Carlota, vestida con un festivo abrigo rojo, fue vista consolando a su hermano pequeño, el príncipe Luis, que parecía abrumado por la multitud. En un encuentro menos formal, asistió a la gira eras de Taylor Swift en el estadio londinense de Wembley, posando para las fotos con la estrella. Lo que habría sido una experiencia abrumadora para un fan normal no fue más que un encuentro entre famosos, con un toque real. El trono no es lo único a lo que aspira la princesa. Como hija única del heredero, podría heredar una colección de joyas tan grandiosa que haría desmayarse a un joyero. Una de las piezas más emblemáticas que probablemente heredará la princesa Carlota es la tiara Queen Mary Lover's Knot. Esta tiara, estimada en 1.280.900 dólares, fue diseñada originalmente para la reina María en 1913. La tiara está adornada con deslumbrantes diamantes y perlas, lo que la convierte en una pieza realmente magnífica. Más tarde, la reina Isabel II regaló esta tiara a la princesa Diana el día de su boda real, en 1981. Hoy en día, esta tiara es una de las favoritas de Kate Middleton, y es muy probable que la princesa Charlotte lleve algún día esta magnífica pieza, continuando con la tradición de elegancia real. El siguiente es el anillo de compromiso de Kate Middleton. Valorado en 499.551 dólares, este anillo perteneció en su día a la princesa Diana. Lleva un zafiro de ceilán de 12 quilates, procedente de Sri Lanka, rodeado de 14 diamantes solitarios. Además, se espera que Carlota herede la alianza de su madre, que procede de la colección de oro amarillo galés de la familia real. Aunque su valor de venta al público es modesto, 2.946 dólares, su valor histórico y sentimental es inconmensurable. Tras su boda con el príncipe Guillermo, Kate recibió del príncipe Carlos un conjunto de oro amarillo y blanco, estimado en 320.225 dólares. Este conjunto incluye un anillo, un brazalete y unos pendientes en forma de gota, que Kate ha lucido en numerosas ocasiones. Este exquisito conjunto es otra probable adición a la futura colección de la princesa Carlota, que representa el amor y la unidad de sus padres. Entre las piezas que Charlotte podría lucir algún día, se encuentra el collar de diamantes de la reina Isabel II, una impresionante pieza que ha adornado muchas ocasiones de estado. Este collar, con su intrincado diseño y sus deslumbrantes diamantes, es un símbolo de la elegancia de la monarquía. La tiara Spencer, herencia familiar de los Spencer, es otra pieza con profundas raíces históricas. Llevada por la princesa Diana el día de su boda en 1981, esta tiara no es sólo una joya, sino un símbolo del legado de Diana. El príncipe Guillermo ya ha hablado con el conde Spencer sobre la posibilidad de pasar esta tiara a Carlota, asegurándose así de que la memoria de Diana perdure a través de su nieta. La tiara Halo de Cartier, que lució por última vez Kate Middleton en su boda en 2011, es otra pieza exquisita que podría heredar Charlotte. Esta tiara la han llevado varias mujeres de la realeza, entre ellas la princesa Margarita y la princesa Anna. Su diseño modesto pero elegante la convierte en una tiara perfecta para Charlotte cuando empiece a asistir a eventos reales formales. Kate también heredó los pendientes de diamantes y perlas Collingwood de la princesa Diana. Estos pendientes, valorados en 38.427 dólares, fueron un regalo de boda del joyero londinense Collingwood a Diana. Kate ha lucido estos pendientes en varias ocasiones para honrar a su difunta suegra, y es probable que Carlota los lleve en el futuro para honrar tanto a su madre como a su abuela, sobre todo porque suelen combinarse con la tiara del nudo de enamorado. La vida de la princesa Carlota ha sido un torbellino de lujo y riqueza desde el momento en que nació. Charlotte ha recibido regalos extravagantes de todos los rincones del mundo. Uno de los regalos más sorprendentes que recibió fue un sonajero de oro blanco de 18 quilates con incrustaciones de joyas de la Natural Sapphire Company. Valorado en la asombrosa cifra de 44.000 dólares, este sonajero no es un simple juguete, sino un símbolo de la inmensa riqueza y el privilegio que rodean a la joven princesa. El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle también contribuyeron al tesoro de Charlotte con un peluche personalizado. Este regalo único y atento añadió un toque personal a su ya impresionante colección de juguetes, demostrando la alta estima en que la tienen los líderes mundiales. El presidente de China regaló a la princesa Carlota un juego de figuritas de seda que se sumaron a su colección de objetos exquisitos y raros. La habitación de Carlota es un sueño hecho realidad para cualquier niña, llena de juguetes y tesoros que valen una fortuna. Uno de los objetos más notables de su colección es una casa de muñecas antigua, cuyo valor se estima en 1.000.000 de dólares. Esta casa de muñecas pertenece a la familia real desde hace casi un siglo, lo que la convierte en una reliquia de valor incalculable. Desde muy pequeña se ha animado a Charlotte a explorar una amplia gama de actividades, lo que le ha permitido desarrollar un conjunto diverso de intereses. El amor de Charlotte por los animales se hizo evidente muy pronto. Durante una visita a la casa de campo de la familia, Anmer Hall se la veía a menudo jugando con el perro de la familia. Su afecto por los animales iba más allá de los animales domésticos. Mostraba un gran interés por los caballos, al igual que su bisabuela, la reina Isabel II. En 2017, durante una visita a la finca de Sandringham de la familia real, Charlotte fue fotografiada montando un pony, mostrando su incipiente interés. La jardinería es otra de las aficiones a las que la princesa Carlota se ha iniciado desde pequeña. La duquesa de Cambridge, conocida por su habilidad para la jardinería, ha involucrado a Carlota en varios proyectos de jardinería. La música y la danza también forman parte de los intereses de la princesa Carlota. Ha estado expuesta a varios instrumentos musicales y disfruta cantando y bailando. En 2018 se reveló que Charlotte estaba tomando clases de ballet. Los deportes juegan un papel crucial en la vida de la princesa Charlotte. Ha mostrado un interés particular por el fútbol, un deporte que apasiona a su padre, el príncipe Guillermo. Durante una visita familiar al King Power Royal Charity Polo Day, en julio de 2019, se vio a Carlota jugando al fútbol con sus hermanos, el príncipe Jorge y el príncipe Luis. Sus padres la animan a participar en varios deportes, entendiendo la importancia de la forma física y las habilidades para la vida que los deportes pueden enseñar. La cocina es otra afición encantadora a la que se ha iniciado la princesa Carlota. Disfruta ayudando a su madre en la cocina, aprendiendo a preparar comidas sencillas y a hornear dulces. En 2020, la duquesa de Cambridge contó que a Carlota le encanta hacer pizza y pasteles. Parece que la princesa Carlota vive una vida aún más glamurosa que la de las princesas Disney, cambiando la magia de la varita mágica por la del fajo. Para disfrutar de más vídeos interesantes, haz clic en los que aparecen en tu pantalla.